Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo Skate Vlog Esta gara me recuerda a cuando bebía vino en la viña en el viñedo ¿Qué pasa pues, muchachos? Este tutorial es un poco controversial para mí, ¿por qué? Porque no sé muy bien el nombre de este tutorial, ¿vale? Es decir, ¿cómo se llama? Hospital Flip, Casper Flip... No tengo ni idea, ¿alguien sabe cómo se llama realmente este truco? Porque hay trucos que tienen varios nombres, o dos por lo menos Ya en esta clase de tutoriales nos ha pasado de tener trucos con dos nombres O sea, que la gente se aclare, tío, o sea, un Flip es un Flip No vas a llamar a un Flip, Kick Flip Bueno, puedes llamar a un Flip, Kick Flip, pero sabes que es ese truco, ¿sabes? Este truco tiene dos nombres muy distintos Casper Flip y Hospital Flip No lo sé por qué, llamarlo como queráis Yo siempre lo he llamado Hospital Flip Así que sin más preámbulos, más historias y no os lío más Vamos a aprender a hacer el Flip Hospital Y si lo hacéis mal, podréis hacer Flip y iros al hospital Bueno, hoy vamos a aprender a hacer Flip Hospital ¿Por qué me haces fumar la cara? Aritmation Vale, para hacer el Flip Hospital O Flip Casper o Casper Flip Porque no sé cómo se llama realmente Lo que hay que saber es por lo menos hacer el Flip Que como siempre decimos el Flip es este Picar y que la tabla gire así Vale, una vez que sabemos hacer el Flip A la hora de picar Mientras el patín Vamos a hacerlo como si fuese Imaginaos que el Flip lo hacemos hacia allá Me ha quedado una zapatilla, se lo explicaré mejor Mientras hacemos el Flip Imaginaos que estamos en pleno Flip Vale, y el patín está así Y nosotros lo estamos rascando Pues justo cuando está aquí Hay que hacer así con el pie Ponerlo boca arriba Y darle una patada para adelante Para que haga esa vuelta Mientras hacemos la patada del Flip Vale, imaginaos que nosotros Estamos haciendo Flip Vale, y aquí lo estamos rascando Pues mientras el patín está en esta posición A ver, nuestro pie estaría como así Vale, pues a ver Nosotros hacemos aquí el Flip, ¿no? Hacemos el Flip Nuestro pie se queda así Y una vez que está así En vez de sacarlo hacia afuera Para que siga haciendo el Flip Lo que vamos a hacer es Meter el pie hacia adentro Y golpear la tabla Para que haga esto Y una vez que estás ahí ya Pues caerlo Como no es muy fácil de explicar En el así puesto sentado Lo que vamos a hacer es Ponernos unas cuantas tomas A cámara lenta Y con plano detalle Y ahí es donde os lo seguiré explicando mejor, ¿vale? Pues vamos a poner las tomas A cámara lenta Como podéis ver Este truco Parece un sobit normal y corriente ¿Lo habéis visto? ¿No? Os lo vuelvo a poner ¿Ahora? ¿Lo habéis visto? ¿Todavía no? ¿En serio? Bueno, os lo pongo a cámara lenta Ahora sí que ya no parece un sobit, ¿verdad? Ahora es algo más distinto Sí que es verdad que a simple vista Parece un sobit normal O un truco un poco raro Un sobit como mal hecho Pero este truco Consiste en dos trucos a la vez Es como hacer medio flip Y luego dar una patada Antes de que termine de hacer la vuelta de flip Para devolverlo Y posicionarlo Recto y caerlo Aquí se ve muy bien la patada del flip Se ve que lo dejo a mitad Y una vez que está a mitad de flip Evito que dé la vuelta entera de flip Y lo recoloco Para caerlo en la postura natural De lo que viene siendo el hospital flip O casper flip Como lo queráis llamar Como veis tenéis que intentar Que la patada del flip Sea lo más normal posible ¿Vale? Que de un flip normal Pero antes de que termine de dar la vuelta Tenéis que reengancharlo Y redirigir su trayectoria Hacia lo que queremos que sea Creo que todos vosotros me echabais de menos He podido observar La furia con la que embestíais El anterior video Y no os gustaba el anterior narrador Sergio ha prometido Subirme las cuotas Para que vuelva Pero no estoy seguro No estoy seguro de si volver o no Desde luego si queréis que vuelva Tenéis que Reventar El botón de likes Pero reventarlo Como nunca antes Alguien ha reventado Un botón de likes Por cierto Este truco Me parece Un poco Feo Nada más que añadir Un botón de likes Un botón de likes